Vamos a ver si empieza con el mismo salto que las dos saltadoras anteriores. Vamos a ver cómo lo ejecuta, en este caso, Emma. Algo más lento la vuelta de esta saltadora en sus dos vueltas y media adentro en posición carpado. Alberto, ahora comentando un poco, sé que dentro de poquito te tienes que ir porque sé que tienes que descansar y sobre todo un poquito ahí el brazo que se está molestando un poquitito, pero bueno, nada, hay que preocuparse. También de seises. Y vamos a ver ahora el segundo salto de Emma, la saltadora de Suecia. Mismo salto. Vamos a ver, viene con la ejecución. Bueno, algo pasaba al final, pensando que estaría, me dio la impresión de que sintió que estaba algo corta y buscó y pensando más corta y lo que hizo fue pasársele un poco el salto. Vamos con... Bueno, bastante bueno, igual, para sumar ahí. Sí, para seguir sumando, está claro que... No puede haber margen de error. La que falle, pues... Sí, puede desconectarse rápidamente de la final y... Son solo seis, solo tres al podio. Y solo cinco saltos. Mientras viene Emma. Bastante mejor este salto que el anterior. Así es, un poco con los brazos en el momento de salir algo como incómoda, parecía doblado un poco el brazo. Y al momento de salir vemos que se para un poco los pies del trampolín. Hay jueces que lo penalizan también. Ahí vemos el pie derecho más adelante que el izquierdo, pero una carpa bastante buena. Llega un poco tarde para conseguir la vertical. Pero lo logró... Sí, consigue salvar el salto ahí. Así es. Y viene la sueca Emma. Tuvo un salto un poco malo en el inicio de la prueba. Vamos a ver si consigue remontar y meterse en la pelea. La sensación que de momento es la saltadora que está un poco más atrás en cuanto a puntuación. Ha realizado un gran salto. Nadie quiere ceder nada. Las chicas están todas... Están todas apretando ahí. Y ahí mira, se va a poner justo a la par de la canadiense. Con este gran salto. Pero por nada, mismas puntuaciones. 232, 80, 232, 55. Pues en este último salto, en el mismo salto. Y a ver... Puede valer una medalla este salto. Ahí viene Emma. Bastante bien. Puede superarla. Puede superarla. Yo creo que 2,95 quizás puede hacer. Vamos a ver si... 2,95. Efectivamente. Sí, no me he equivocado. Lo hice un poco al ojo y pues sí. Le ha podido valer una medalla este salto a Emma Wulstrand.